Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Garza y nos encontramos aquí en Car One Volkswagen TV Nuevos. Y nos acompaña el gerente José Luis Salinas. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos. Un gusto. Oye, José Luis, tenemos muchas dudas que la gente nos ha hecho. Por ejemplo, una de las dudas es, ¿por qué comprar un carro aquí y no con algún coyote? Muy buena pregunta, Alejandra. Mira, el beneficio de comprar el coche aquí con nosotros en una agencia es precisamente que te vamos a garantizar que el coche está profesionalmente revisado y certificado. Tiene garantía de más. Entonces, es algo que te arriesgas con un coyote que no sabes de qué procedencia tiene y si está bien revisado, si le hicieron sus mantenimientos previos, etc. Otra cosa más que nos preguntan, ¿qué documentos ocupa la gente para venir a comprar el carro? Ok, bien sencillo. Si vamos a tramitar un crédito, lo que necesitamos es que nos comproben cómo perciben sus ingresos. Los ingresos son tres meses de sus recibos de nómina, tres meses de los estados de cuenta donde le depositan en el banco, identificación, comprobante de domicilio. Aquí llenamos una solicitud, la aplicamos y en, no sé, seis horas le estamos dando respuesta. Otra cosa también muy importante, ¿tomas el carro a cuenta? Sí, claro que sí. Previamente lo metemos a hacer una revisión mecánica, técnica, lo evaluamos y hacemos una oferta de toma. Ya sea que lo vayamos a tomar a cuenta por otro coche nuevo o que solamente lo vayamos a comprar. ¿Desde qué año tomas el carro a cuenta? Estamos comprando modelos del 2012 en adelante, pero si es un coche anterior, también igual lo podemos revisar. Previa revisión mecánica, le hacemos la evaluación y decidimos si lo podemos adquirir. ¿Tienes carros para Uber? Porque mucha gente ahorita nos está preguntando que si manejan carros para Uber. Sí, constantemente estamos renovando nuestros inventarios, pero sí seguido tenemos unidades que aplican para el servicio de Uber. Ok, muchas gracias. Por favor recordarle la dirección y los teléfonos para que la gente que nos esté viendo sepa cómo van a llegar. Bien fácil, mira, estamos aquí ubicados en Avenida San Jerónimo, esquina con Avenida Gonzalitos, en la Coluna San Jerónimo. Y nuestro teléfono es el 8889-3357. Muchísimas gracias José Luis. Bienvenidos, como siempre, gracias. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa con Caraguay.